¿Cómo están queridos alumnas y alumnas? Bienvenida nuevamente a un nuevo programa de fomento productivo, en esta vez repostería, que vamos a hacer unas quesitas cocadas, pero de verdad, con coco. Pero antes de eso, lo recuerdo, hashtag yo me capacito en casa, junto a fomento productivo, sigan nuestro canal de YouTube, de YouTube para arriba, inscríbanse, compartanlo, comenten, hagan lo que quieran con nuestro canal, pero véanlo y practiquen las cosas que nosotros les estamos enseñando. Les recuerdo también, uso mascarilla cuando salga de la calle, ande en metro, en micro, donde sea, siempre mascarilla, lavado de mano, con jabón, frecuente, sobre todo si ustedes salen. La idea es que nos podamos volver a encontrar y abrazar como lo hacíamos antiguamente. ¿Qué más? Sígannos también en Facebook e Instagram. Vamos entonces, creo que ya dije todo lo que tenía que decir, vamos con nuestra receta, queridos Bocenov, por favor, para las cocadas necesitamos coco, coco laminado, pero coco rallado también sirve, azúcar, granulada, leche condensada, 100 gramos aproximadamente, un cuarto de tarro, dos claras de huevo y una naranjita para ralladura. Si no tiene naranja, no se preocupen, no le echa nada o le echa un poquito de ralladura de limón, si lo desea. Estas cocadas van al horno, ya, no son las cocadas, las típicas cocadas que hacen los cumpleaños, que con manjar y boleadas, con galletas o bizcochuelos, no, estas son con coco. Lo ideal es laminado, pero como es más caro y es más difícil de conseguir, lo vamos a hacer con coco rallado. Si usted tuviera coco laminado, un tercio del coco laminado usted lo va a moler y va a dejar el otro un poquito enterito para que se vea distinta nuestra preparación. ¿Qué tengo aquí? Yo aquí tengo las claras, las cuales yo voy a empezar a batir en este preciso momento a toda velocidad, pero Bocenov me desenchufó, me escogó una broma, me desenchufó la máquina. Tan revoltoso que me salió Bocenov. Ahora sí, vamos a empezar a batir. Mientras tanto, aquí yo tengo el azúcar y el coco. Le voy a echar el azúcar granulada y voy a dejar un poquito para las claras. Aquí tengo la leche condensada. Vamos a mezclar aquí con el coco rallado y el azúcar granulada. La receta es súper rápida de hacer y es rica. Son estas cocadas que ya no se ven por todos lados. Y cascarita naranja le vamos a rallar aquí un poquito. Para darle solamente un toque. Si no tiene, les repito, si no tiene naranja, no se preocupe. No le echa, no le agrega. ¿Qué vamos a hacer con esta cuchilla de madera? Vamos a mezclar. Y mezclamos. Nos va a quedar una pasta porque es harto coco rallado, así que no se preocupe. Aquí tenemos las claras. También necesitamos papel mantequilla. Y mi lata. Yo aquí tengo un papel mantequilla en el cual hice galletas. Lo voy a poner por el otro lado. Acuérdense, economía ante todo. Tenemos nuestras claras batidas acá. Ya han subido un poquito. Le voy a agregar el azúcar para que queden un poquito más espumosas. Ahí, lo sonó, está haciendo close-up a las claras. Está un poquito lenta la máquina. Pero esto tiene que la idea es que haga, vamos a hacer como un merengue. Batida bien a nieve y le agregamos el azúcar para darle más consistencia. Esto sería como un merengue francés. El horno lo vamos a tener a 180 grados porque estos se hornean a 160. Y una vez que abramos el horno, va a bajar la temperatura, así que no se preocupen. Por aproximadamente 10 minutos o hasta que se empiecen a dorar por las orillas. Vamos a sacar nuestro merengue. Y qué vamos a hacer, vamos a mezclar nuestro coco rallado con este merengue, esta claras batidas. Y le vamos a agregar también, que no lo dije, pero está en la receta, la mantequilla derretida, que la tengo aquí. Agregamos la mantequilla y empezamos a mezclar. Y aquí nos va quedando como una pasta. ¿Ya? Incorporamos bien la mantequilla, las claras. Vamos a sacar acá. ¿Se ve bien, bolsano? ¿Se ve bien? Ahí vamos a sacar el... Bueno. Aquí tenemos nuestra... Mira qué fácil que es. Vamos a ver si la puedo hacer con la mano o con... Ya estamos nuestra masita. Vamos a poder hacer con la mano, no necesario con cucharas. Si a veces de repente le queda un poquito más líquido, lo va sacando con cucharas y lo va poniendo en la lata aceitada. O en este caso en el papel mantequilla. ¿Ya? Tenemos el nitro en nuestra masita, miren cómo está. Y vamos a ir haciendo bolitas. Si no se quiere ensuciar las manos, lo puede hacer con cuchara. Aquí tengo mi cucharita. Vamos a ir haciendo esto. Lo vamos haciendo ahí. Vamos a sacar... La cucharita. Vamos a sacar... Y vamos a ir poniendo ahí los... Imagínense que si tuvieran coco... Láminas de coco, raya la mitad, más o menos, un tercio y el resto se lo pone enterito. ¿Ya? Ahí la mezcla le va a quedar un poquito más húmeda. Ahora como yo ocupé coco rallado completamente, la mezcla queda un poquito más seca. Vamos a ir haciendo, formando nuestro... Y así sucesivamente hasta que completemos nuestra bandeja. Ya estamos terminando, miren ya me queda poquita mezcla. Acuérdense, agarren un poquito y lo aprietan, ya para juntarlo bien y lo vamos poniendo. No se preocupen, no se preocupen, no se preocupen, está dentro de lo natural, producto casero y no encuentra tampoco en tantos lados. Miren, veis, este lo veo un poco blando. Mapito más para que mantenga la forma. ¿Ya? Estamos listos, hay unos más grandes, unos más chicos. Me voy a lavar las manos por mientras un poquito y vamos a ir inmediatamente al horno. Les recuerdo, 160 grados aproximadamente por 10 minutos. Lo voy a bajar. Está muy fuerte mi horno, así que le vamos a bajar un poquito la temperatura. 10 minutos hasta que se empiecen a dorar más o menos los bordes, las orillas. Por eso, si una receta es 10 minutos, usted a los 5 minutos va a girar la lata y así aprovecha de emparejar la cocción y también de ver cuánto más o menos le falta a nuestro producto. ¿Ya? Voy a meter, voy a esperar 5 minutos, giramos y después le damos el tiempo que corresponda. Pueden ser 5 minutos más o pueden ser 3 o quizá un poquito más. ¿Ya? Así que ahora a cocinarse mis cocadas. Ya, han pasado aproximadamente 9 minutos. El horno igual está fuerte porque este horno es difícil bajarle más. Vamos a ver. ¿Vieron? Ya están doraditos. Así tiene que quedar. Quizá un poquito menos, pero es solamente problema de horno. Ya, vamos. Vamos a ver cómo están. Ahí, vamos a buscar un platito. Y las vamos a ir sacando nuestras cocadas. Igual están bonitas. Esto es como lo ideal, igual que bien doraditas. Aquí ya que se anduvieron pasando un poquito, bueno, están más chicas. Pero esto es como para que ustedes jueguen con los niños. No hay ningún problema. ¿Se dieron cuenta? Menos de 10 minutos. Ya están listos. En hacer la mezcla nos demoramos 10 minutos. Lento lentamente a lo más. Y ya están nuestras verdaderas cocadas. Vamos a despegar. Si ustedes se pueden conseguir coco laminado, sería mucho mejor. ¿Ya? Porque ahora, como lo hicimos con coco rallado, quedan un poquito más secos la mezcla. Pero con el coco laminado, quedan un poquito más húmedos. Y la decoración también no es tan compacta como le agregamos también láminas de coco. Ese coco laminado lo hallamos en la mitad, lo picamos bien. Y la otra mitad la podemos dejar enterito, en trozos. Entonces quedan mucho más bonitos y más húmedos. Aquí están nuestras cocadas, cocadas de coco. No esas cocadas que mucha gente se confunde con unas cocadas que las hacen con galletas molidas y manjar. Ojo, esto es la cocada con coco rallado de verdad. Espero que les haya gustado nuestra clase de hoy. Me despido como siempre, queridos alumnos y alumnas. Espero verlos pronto aquí en Fomento Productivo, que pase toda esta pandemia. Les recuerdo que se protejan, se cuidan. Uso mascarilla, guantes, lavado de mano constantemente. Y hashtag YoMeCapacitoEnCasa, junto a Fomento Productivo, nuestro canal de YouTube. Duyito para arriba, le dan like, compártanlo, recomiéndanos. Síganos también en Facebook e Instagram. Nos vemos en la próxima oportunidad y muchas gracias. 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 Gracias.